¿Ok? ¿Ahí sí? Buenas tardes, queridos compañeras, compañeros chilenas y chilenos de todas las naciones y también a las que se encuentran en el extranjero. Hoy estaba inquieta por decir algo diferente. Por ello pido perdón a mi equipo que se esforzó en apoyarme en mi discurso. Pero es un impulso interno que me llevaba a decir lo que siento. Soy la tercera de seis hermanos, nacida en el Palqui, en la comuna de Montepatria. Hija de profesora normalista Silvia Gualet y mi padre campesino Rafael Castillo, agricultor, empresario de un cine que llevaba cultura y entretención a los pueblos aledaños. Madre de dos hijos, Felipe y Francisco, motores fundamentales de mi vida. Destaco a mi hermano, que en vida fue el alcalde de la comuna de Montepatria por 24 años. Llevó crecimiento y desarrollo a este lugar, por lo que creo que hacer política cercana a la gente, escuchando sus necesidades, con ética, con profesionalismo, sí es posible. Trabajé como docente de biología en la Escuela Experimental de Música Jorge Peñajén, creador de esta escuela, muerto y torturado por la caravana de la muerte. Debemos recordar nuestra historia, pero también debemos aprender a avanzar. Y solo se avanza mirando hacia adelante. Las experiencias del pasado nos permitirán no cometer los mismos errores. Los invito, por lo tanto, a avanzar mirando hacia adelante. Como docente, he tratado con mucha diversidad de alumnos, lo que permite establecer relaciones con todo tipo de conductas e ideologías políticas. Aprender a mirar por sobre nuestras ideas y pensamientos, aceptando al otro tal como es. Caso contrario, no podremos hablar de inclusión y tu problema no podrá ser mi problema. Sus votos son las huellas que usted dejó en nosotros, me dijo Francisca, al saber que había quedado electa como constituyente. Recuerdo a Loreto que me dijo, Profe, tengo todas mis notas insuficientes, menos la suya en biología. ¿Por qué no me pone un 4? Teniendo fama de ser muy estricta y consecuente con lo que decía como profesora, le puse el 4 sin siquiera interrogarle. Actualmente ella es una excelente profesora de educación diferencial. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces es fundamental romper esquemas. Hoy Nicolás lo hizo. Solo hay que atreverse. Son los pequeños grandes detalles que nos permitirán generar cambios significativos en nuestro país. Rompamos esquemas. Atrevámonos. He sido testigo del lucro vengonzoso en un colegio particular subvencionado. No me quedé callada. Denuncié los hechos de la superintendencia con evidencias de alumnos fantasmas, asistencias manipuladas, evaluaciones modificadas en el CIGE, profesores que no eran y que firmaban otros docentes. Una aberración de algunos colegios de nuestro país. Aún así, con todas las evidencias, fue sancionada con un 15% menos de subvención por cuatro meses. Y por supuesto, yo despedida. Esto es un claro ejemplo de cómo operan algunos colegios que reciben subvención y de la crisis institucional que estamos viviendo. Aspiramos a una institucionalidad garante de los derechos de los profesores, asegurando que éstos sean conocidos y respetados en los niveles a instancias que correspondan. Quiero recordar también acá a los profesores que murieron esperando la satisfacción de la deuda histórica. La labor docente debe ser reconocida y dignificada. La nueva constitución se debe fundar en el principio de que la educación es el pilar fundamental para el desarrollo humano y de una sociedad sustentable, inclusiva y democrática. Y que el Estado de Chile garantice el derecho a una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, que favorezca el desarrollo personal, social y laboral, que valore la diversidad cultural y sea territorialmente pertinente a lo largo del país. Si me permiten soñar, quiero hacer un llamado a los que ostentan el poder económico y político de este país a unirse a nuestra lucha, combatiendo los actos de corrupción y colusión, si tanto aman a nuestro país y no avancen solo ellos, cegados por el poder y la ambición. No queremos más abuso en el sector financiero. No lo leí en las noticias ni lo vi en un cartel. Por una emergencia pedí un préstamo en renta vitalicia de un millón de pesos y terminé pagando 60 cuotas de 60 mil pesos. En matemáticas simples, la empresa ganó 2 millones 600 mil pesos. No se trata de estupidez, se trata de necesidad. Los abusos del mercado no solo nos emprogercen, sino que hacen que los más vulnerables sean los más afectados. Una estructura de impunidad ampara a los poderosos. Quiero representar a las mujeres como yo a lo largo de todo el país, a la jubilada, a la docencia, al alumnado, a las madres, las hijas y a todos quienes deben cuidar de un adulto mayor. Es fundamental que se reconozca el trabajo no remunerado en nuestra cultura. Es la mujer quien debe marginarse o postergarse para cuidar a los hijos o a un integrante de la familia en situación de discapacidad. Y como siempre, son las más vulnerables quienes más pierden. La medida de la jubilación en Chile es de 800 mil pesos, pero las mujeres reciben cerca de 280 mil pesos de pensión. Piensen en un ejemplo más directo. Trabajé 40 años en la escuela y liceo de mi región y hoy recibo 210 mil pesos de jubilación. Por último, tenemos una deuda con nuestros jóvenes. Nuestro país está envejeciendo y ellos no quieren tener hijos porque no quieren este mundo tan lleno de pobreza, egoísmo y destrucción del medio que les van a dejar a ellos. Es una deuda que tenemos y debemos tenerla presente. Por último, quiero invitarlos juntos a avanzar, que seamos una sola voz en materia de todos nuestros derechos fundamentales, incluidos los de naturaleza. Demos los espacios para escucharnos. Espero que durante este proceso constituyente, nuestras palabras que se levantan para defender nuestros derechos caigan a tierra fértil, haciendo posible que en cada uno de nosotros germine la semilla que nos permita hacer florecer esta nueva constitución que anhelamos. Si cae en tierra estéril y la semilla no logra germinar, lo sentiré por ellos que se perdieron la oportunidad de hacer germinar aquella biodiversidad que nos representa a lo largo de todo nuestro hermoso país. Por un Chile justo, solidario, por un desarrollo sustentable, inclusivo y nunca más sin nosotras. Los abrazos. Muchas gracias. 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 Gracias.